Construyendo, con ilusión mis hermanos, eso que me dan se utiliza todo hasta el último centavo y estiramos los billetitos para que ajusten, ¿verdad? Estamos construyendo en la sierra y aquí dos lugares para el seminario menor, en dos lugares, adaptando un convento de las religiosas que tiene las letras SM. Por más de 20 años la gente se preguntaba, ¿qué significa? Seminario menor. Y también aquí en este convento una división para que puedan caber más muchachos. Invito a las muchachitas de 9 a 16 años a ingresar con las religiosas ecoménicas de Guadalupe. Invito a los muchachos de 9 a 12 años, pero tienen que ser tanto ellas como ellos hijas de matrimonio legítimo, casados por la iglesia a sus papás y que vivan juntos. Ya les dije, ya tenemos la seguridad de que nos van a vender el terreno definitivo para el seminario. Va a estar contiguo al terreno que tenemos para las jovencitas en la sierra, pero separado. Una barda gigantesca, ¿verdad? Pidan por nosotros y ayúdenos económicamente. Es obligación del pueblo cristiano producir santos y sabios sacerdotes, santas y sabias religiosas, que resuelvan los problemas del mundo. Permítame una definición medio mexicana. Ahora, ¿quién es un santo? El que soporta la injusticia, como Jesucristo nuestro Señor crucificado. Pero también santo es el que resuelve los problemas. Dice nuestro Señor Jesucristo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así, toda religiosa, todo sacerdote santo, tiene que ser como Jesucristo. Primero, la verdad. Debe predicar la verdad. No significa denunciar y denunciar y denunciar y denunciar. No. Nuestro Señor nos mandó a anunciar su santo evangelio. Y a ofrecer el camino para el reino de los cielos. El sacerdote con los sacramentos. La religiosa con su inmolación. Que es pedir perdón por el mundo. Ofrecerse como Cristo. Consagrarse como Jesucristo. Y vivir ella unida a Jesucristo en comunión. Voy a hablarles del sacerdote. Dirigiéndome a los cardenales, a sus obispos, obispos, que también son sacerdotes. A las conferencias episcopales. Nosotros en esta comunidad, después de la Sagrada Comunión, hacemos el equivalente de la oración de los fieles. Y decimos que los sacerdotes traigan sotana. Eso, mis hermanos, ayuda al sacerdote a tener identidad propia. A sentirse otro Cristo. Envuelto de pies a cabeza. Por Jesucristo. Muerto para el mundo. Por eso la sotana es negra. En continuación, con todo el Antiguo Testamento. Patriarcas, reyes y profetas. Con el tabernáculo que Dios mandó construir a Moisés. Con el templo que preparó el rey David y ejecutó el rey Salomón. Con ese templo a donde entró, a los cuarenta días de nacidos, nuestro Señor Jesucristo. Donde fue tomado por el jefe del Sanedrín. Con el anciano Simeón. Y proclamado, luz de las naciones, gloria de su pueblo Israel. Y descanso para todos aquellos que lo esperaban. La sotana marca al sacerdote. Lo distingue. Distingo, distinguis, distinguere, distingsi, distintum. Es un verbo. Tingo, tingis, tingere, tingsi, tintum. De ahí viene tinta. Está marcado con una tinta especial. Por la sotana. Soy de Dios. Pertenezco a Dios. Y la gente lo nota. Por eso, notar viene del verbo cognosco. Nosco, noscis, noscere, novi, notum. Se nota el sacerdote con la sotana. Habla de Dios. Con su figura predica de Dios. Predica a Dios. Otra petición. Que le hacemos a Dios. Porque humanamente, humanamente, repito, es imposible. Hacérsela a las conferencias episcopales, a los cardenales, a los arzobispos, a los obispos. Es inútil, mis hermanos. Solamente, Dios, que el sacerdote obedezca al misal. Misal de San Pío V o misal de Pablo VI. Que obedezca. Ahí dice, después del ofertorio, que el sacerdote se dé la vuelta y mirando al pueblo diga, orad, hermanos, que en el momento de la paz se dé la vuelta y mirando al pueblo diga, la paz esté con vosotros. Que en el momento de ofrecer la hostia a la vista del pueblo, se dé la vuelta y mirando al pueblo diga, he aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y por último, todavía, para la bendición, que se dé la vuelta y mirando al pueblo lo bendiga. Eso está en el misal de Buñini y de Pablo VI. Sí, señor, en el Novo Sordo. Entonces, pedimos que el sacerdote obedezca al misal y celebre de espaldas al pueblo, al frente del pueblo, de frente a Dios. Eso. ¿Qué le va a dar al sacerdote? Recogimiento, devoción, contemplación, más unión con Dios, menos disipación. Y al pueblo le va a facilitar su adoración, su acción de gracia, su petición, su súplica de perdón, de misericordia a Dios. Y le va a dar al sacerdote, su verdadero papel de pastor, al frente de su rebaño, al frente de sus soldados, en esta iglesia militante que formamos nosotros. ¿Qué más pedimos? Que el sacerdote no baile en el altar. Y ahí se comprenden todos los abusos litúrgicos, de los cuales los cardenales, arzobispos, obispos, conferencias episcopales, no corrigen ninguno de esos abusos litúrgicos. Y tristemente se ensañan cruelmente contra la liturgia tradicional. Eso es inhumano. Eso va contra todo derecho. Eso es injusto. Eso es malvado. Eso es contra Dios, porque la liturgia tradicional es el lugar donde se ve la tradición, que es parte de la revelación. Y que hace que el que vaya contra la tradición, va también contra la revelación. La revelación viene, nos dice la doctrina de la iglesia, por medio de la Sagrada Escritura y de la tradición. Más aún, si ahondamos un poquito, la Sagrada Escritura, la recibimos, la iglesia tradit nobis scriptura, trado, tradis, tradere, tradidi, traditum, es entregar. La iglesia nos entrega la Biblia. Y antes que hubiera Biblia, existía el pueblo de Israel. Cuando se comenzó a escribir la Biblia, la Sagrada Escritura, nos dice la tradición, con Moisés comenzó el Génesis, Éxodo Levítico, Números, Deuteronomio. Luego siguieron los profetas, priores y los posteriores. Luego los escritos. Pero ya existía el pueblo de Israel. Ya Dios había escogido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a las doce tribus de Israel. Moisés vino mucho tiempo después. Cuatrocientos cincuenta años estuvieron en Egipto. Y ya existía el pueblo de Israel. Pero no existía la Sagrada Escritura. Por eso la tradición, entiéndalo bien, estoy hablando a personas que saben teología, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes. La tradición nos da la Biblia. En el Nuevo Testamento lo mismo. Ya existía la iglesia. Nos dicen, pues los que han investigado un poco más, ¿verdad? Y uno que es biblista, pues también. Que tal vez el primer documento de la Biblia del Nuevo Testamento es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el año cincuenta y tantos. Ya existía la iglesia. Cuando se escribieron los evangelios, por ejemplo, San Juan es el último a escribir su evangelio. Ya era viejo él. Y ya la iglesia tenía, pues, setenta, sesenta años de existencia. Y nace la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Entonces, la tradición, en ese sentido cronológico, está por encima de la Biblia. Y aparte, nos dice el concilio de Trento, concilio ecuménico de Trento, dogmático, que la Biblia se ha de interpretar como nos dice la iglesia, o sea, la tradición. Por ello, todo abuso litúrgico va contra la revelación de Dios. Todo maltrato contra la liturgia tradicional va contra la revelación de Dios. Y si el misal de Bognini y de Pablo VI contiene la Lex Orandi, que será después la Lex Credendi, la razón es porque el misal de Pablo VI y de Bognini contiene el misal de San Pío V. Lo que no está en el misal de San Pío V y está en el misal de Bognini y de Pablo VI no es Lex Credendi. Cualquier persona, cardenales, asobispos, asobispos, sacerdotes, que haya estudiado teología va a entender esto que estoy diciendo. No es una blasfemia. Es matemáticas, sentido común. Si un documento posterior se pone como Lex Credendi, como Lex Orandi, la ley por la cual debemos orar, que refleja la ley que debemos creer, es porque contiene esa ley que se puede decir, ya lo han dicho muchos y yo lo he dicho muchísimas veces, aquello que todos han creído, que en todos los lugares se ha creído, que siempre se ha creído, siempre, cod semper, cod ubiquue, cod omnibus creditum es. Y entonces, si hay una novedad, res nove, se llaman las revoluciones. Rerum Novarum es un documento de León XIII que habla de las revoluciones industriales. Entonces, si en la liturgia hay algo nuevo que no esté contenido en el misal de San Pío V, no es Lex Credendi, no es Lex Orandi, porque no ha sido siempre creído con ese argumento de sentido común, hombre. Nos damos cuenta de el daño que se hizo a la Iglesia, que el Papa Francisco en uno de sus viajes de regreso en el avión, dando las famosas conferencias de prensa, él lo dijo, y si no fue en el viaje, fue en la reunión con los jesuitas, siempre tiene una reunión con los jesuitas en sus viajes, ahí les dijo, al menos en América Latina, pero se refiere a toda la Iglesia, que después del concilio ecuménico Vaticano II, hubo grandes desórdenes litúrgicos, y él lo dijo como diciendo es algo inevitable, pero yo reflexiono, ¿cuántos perdieron la fe en esas revoluciones litúrgicas? Millones y millones de católicos abandonaron la Iglesia por esos abusos litúrgicos, por esas revoluciones litúrgicas, de manera que en cierta manera se puede hacer un paragón, una comparación entre la Reforma luterana y la Reforma litúrgica fenomenológicamente, entiéndame bien, ¿eh? Fue el mismo resultado, se perdió la mitad de la cristiandad con Lutero, y ahora con la Reforma litúrgica se perdió la mitad de la cristiandad, son datos duros, son encuestas científicas, no estoy inventando nada, abramos los ojos, dice nuestro Señor, miren los signos de los tiempos, y lo dice nuestro Señor Jesucristo enojado, la iglesia desapareció, se acabó, se derrumbó, volvamos, el mismo concilio ecuménico se interpretó así, malamente en ciertos casos, pero en un sentido correcto, muy bien, regresemos a las fuentes, lo dijeron en francés, ressourcement, regresar a la source en francés, en inglés también se dice source, el manantial, volvamos a la tradición, la iglesia, no se reforma sin reforma litúrgica, y eso lo dijo primero Lutero, él lo dijo, desbaratando la misa se acaba el papado, o sea, se rehace una iglesia reformada, vayan a internet, a un diccionario, busquen, que es la iglesia reformada, es la iglesia protestante de Juan Calvino, ella es la iglesia reformada, ahora se ha repetido esa misma frase, pero sin comprender lo que históricamente sucedió en el siglo dieciséis, vamos mis hermanos, pedimos que los sacerdotes no bailen en el altar, y esa petición no se refiere únicamente a las danzas que haga el sacerdote o que suba a otras personas a bailar en el presbiterio, no, se refiere a todos los cambios litúrgicos que se convierten en una danza diabólica, no, 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 median y que hipócritamente se dirige todo lo que debería dirigirse contra los abusos litúrgicos prohibidos por el concilio ecuménico Vaticano II que dice nemo et si si sacerdos nadie aunque sea sacerdote se atreva a hacer cambios en la liturgia son palabras del concilio ecuménico Vaticano II en la sacrosanto concilio en el documento de la liturgia y todo ese peso de autoridad de poder se dirige en contra de la misa de los ritos tradicionales que nos fueron dados por los apóstoles que otra petición hacemos después de la sagrada comunión por los sacerdotes que los sacerdotes den la sagrada comunión a los fieles de rodillas y en la boca ya he hablado mucho de cuantos sacrilegios se cometen públicamente en la televisión han hablado mujeres diciendo para hacer una especie de brujería traigan una hostia consagrada es fácil vayan a misa y se las dan en la mano tráiganse esa hostia ya les hablé de un disque artista español que anda desnudo en las plazas que hizo una obra de arte según él con hostias consagradas que gracias a dios fueron rescatadas por laicos valientes pero ningún pastor de la iglesia se preocupa la iglesia puso la comunión en la boca y de rodillas y la liturgia nueva de Buñini de Pablo sexto dice que antes de comulgar se debe hacer genuflexión según la tradición católica vamos pastores vamos así se canta un villancico muy popular en México villancico de navidad vamos pastores vamos vamos a Belén a ver en ese niño la gloria del Edén vamos pastores a corregir los abusos litúrgicos vamos a regresar a las fuentes de la tradición en la liturgia tradicional es la última lucha para que haya buenos pastores santos y sabios que resuelvan los problemas de la gente no basta con soportar la injusticia hay que hacer justicia para eso puso Dios a los buenos pastores que ya no hay pero Dios dijo y es el título de un documento del Papa Juan Pablo II pastores dabo bovis yo les daré pastores en una palabra de Dios eso pedimos y vuelvo concluyendo a lo que siempre estoy repitiendo últimamente si no se abren los seminarios menores para niños para adolescentes como manda el concilio ecuménico de Trento en la sesión 23 capítulo 18 lo pueden ver en internet dictale ponle al micrófono a tu teléfono celular concilio de Trento sesión 23 capítulo 18 y ahí te habla de los seminarios menores el concilio de Trento no instituyó los seminarios mayores esos ya existían eran las universidades eran las escuelas catedralicias lo que instituyó fue los seminarios menores y comienza la primera frase de ese decreto número 18 en la sesión vigésima tercera comienza el concilio de Trento diciendo adolescentes pueri niños y da una edad 12 años la edad del niño Jesús en el templo con los doctores esa es la edad para comenzar la preparación sacerdotal para que haya sacerdotes sabios y santos ayúdenme mis hermanos estoy solo no encuentro en todo el mundo otro sacerdote que haga seminarios menores para que se estudie lo que manda el concilio ecuménico de Florencia el concilio ecuménico de Trento el concilio Vaticano segundo que manda que conozcan las lenguas bíblicas griego hebreo arameo que conozcan la lengua latina como manda Juan 23 en veterum sapiencia que estudien la filosofía perenne que es la filosofía de Aristóteles y Santo Tomás la filosofía escolástica tomística que estudien la teología dogmática siguiendo a Santo Tomás de Aquino no veo eso en ninguna parte para los futuros sacerdotes mis hermanos ayúdenme y el sacerdote que me oiga el obispo que me oiga el arzobispo que me oiga el cardenal que me oiga la conferencia episcopal que me oiga no vean el tono de mi voz entre paréntesis es voz masculina fuerte recia de hombre vea la idea que estoy dando que es hacer seminarios menores con niños limpios inocentes y entonces se reconstruirá la iglesia se restituirá la iglesia restituirá la iglesia si la iglesia ya tuvo muchas reformas todos los herejes han querido hacer reformas pero la forma de la iglesia es Cristo y no necesita reformas repito la reforma litúrgica con la que se regresa la forma de la iglesia está escrita en el documento de la liturgia del concilio ecuménico Vaticano segundo y repito y repito es una reforma cosmética no radical no quirúrgica no de amputación no que pide el Vaticano segundo que el pueblo responda en latín al sacerdote que el pueblo cante en latín las partes que le correspondan que se use el canto gregoriano el canto polifónico que se use el órgano que se rece el breviario en latín que la misa sea en latín que todos los ritos sean en latín número 36 párrafo primero que se conserve la lengua latina en el rito latino son cosas obvias mis hermanos pero la soberbia tapa los ojos eso nos lo dicen todos los autores espirituales y la sagrada escritura vamos abriendo los ojos y darnos cuenta del desastre en que se encuentra la iglesia y remediémoslo en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén